Producción Esquiosco presenta una aventura en el espacio exterior protagonizada por ti. Un día, mientras volabas en tu nave espacial, viste un planeta y decidiste posarte. ¡Saludos! Soy el comandante... ¡Fílex! ¡Saludos, Fílex! ¿Qué vienes a hacer a nuestro planeta? Vengo buscando hormigón, ya que en la tierra el malvado... ¡Chama! ...lo ha gastado en el burdel de su tía... ¡Viola! Te lo daremos, pero antes, baila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!